Bueno, muchas gracias, Jorge, por la presentación. Mis agradecimientos a la invitación cursada por el presidente de la Agencia Estatal de Meteorología de España y a su equipo de asesores que permitieron, como se llama, concretar esta visita por parte de AMELE y parte nuestra. Y lo otro, agradecer también la presencia del excelentísimo señor embajador de Chile ante España, quien ciertamente le da un realce a esta reunión. Y, obviamente, la participación de ustedes, que son finalmente los destinatarios de este mensaje que, con toda humildad, voy a tratar de desarrollar. Para mí es un privilegio tener esta tribuna y poder contarles cómo se llama, cómo este fenómeno está afectando a Chile. En forma muy resumida, quiero contarles de que nosotros tenemos un departamento de climatología, donde básicamente tenemos un equipo de gente que está trabajando constantemente en este tema. Y, al igual que en Perú, realizamos reuniones una vez al mes, con una amplia cantidad de personas destinatarias, tanto de agencias gubernamentales, como por ejemplo, del Servicio de Gestión de Desastres Naturales, la Oficina de Emergencia Nacional, ONEMI, como integrantes del Ministerio de Agricultura, de Energía, de Medio Ambiente, etc. Dado que el impacto que tiene este fenómeno es ciertamente transversal. Y la pregunta que salta de mente, bueno, ¿por qué preocuparse de este fenómeno? 1.008, 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 1 visibles en el sector alto de la ciudad. Se estima que las fluidas caídas en el último fin de semana son sólo comparables en intensidad a la que cayó en 1953. A algunos meteorólogos que se estiman incluso que fueron superiores y que el nivel de daño sólo es comparable al surgido por la ciudad en las grandes inundaciones de hace 95 años. Los cálculos provisorios indican también que la destrucción causada por el vendaval del sábado y domingo es igual posterior aunque a lo que ha provocado un sismo con características de terremoto. Las primeras estimaciones hablan de 12.000 damnificados, 2.000 viviendas destruidas, 16 víctimas fatales, daños privados en seres y objetos de uso personal enormes aunque imposibles de evaluar. Además de estos daños, el favoroso desnudo del Puma Pocho ha causado cuantos destrozos en obras públicas, puentes, calles, autopistas y jardines que en algunos sectores simplemente fueron borrados del mar. Como ustedes pueden ver, los efectos de la situación de 82 en la región metropolitana y alrededor de Santiago fue un desastre. Realmente hubo una situación de anomalía que duró aproximadamente una semana con un impacto tremendo. Pero este es un efecto mediático porque los efectos sobre la economía también han sido importantes. No sé si escuchan atrás con el audio. Bien. Lo opuesto. Es una dramática realidad que miles de chilenos ya comienzan a vivir. La escasez de agua se nos está transformando en un peligro, en un riesgo, digo yo, porque todo esto va a llevar a que la agricultura, los productos de la agricultura sean más caros. Todo eso nos va a llevar a que la agricultura sean más caros, en un peligro, 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 en un peligro. No es que como acaba el agua que acumulaba cada invierno. Ahora no hay nada, esto tiene un máximo de nueve metros de altura. Cero agua. Lo que abarcaba este eran doscientas hectáreas, los que quedaban bajo el agua. Eso era lo que es este caso. Ahora nada, ustedes ven, no hay agua ni para que tomen un pájaro. Nada. Yo antes me dedicaba también a la lecería, vaquitas para sacar lejos, a mantenerlo. Y ahora por la sequía, tuve que vender mis animales yo. Porque hay muchas sequías, no hay, se secaron los esteros, no hay, no hay como regar. En este sector, si no llueve, estamos jodidos, porque hay que regar con puzo, puro pozo profundo. Y ya los pozos profundos ya están fallando el vuelo ya. O los animales, si no tienen agua, no tienen agua, están jodidos. A veces una imagen proyecta mucho más que datos. Esa es la realidad, la realidad que muchos chilenos hoy día están enfrentando. Bueno, en general, aquí no es cierto, tal como se expuso ya en el fenómeno del niño en Chile, genera básicamente dos grandes escenarios. Un, la zona norte, un ámbito cálido, seco. Chile tiene el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo. Y el niño en la zona intermedia de Chile, genera lluvias y un ambiente más cálido. Y en la zona sur, seco y frío. ¿Qué ha ocurrido, por ejemplo, este año, como elemento concreto? Han existido situaciones como, por ejemplo, la temperatura más alta en el mes de abril de los últimos 100 años en la región metropolitana. La dirección metodológica de Chile tiene 131 años y tenemos registro de más de 100 años de muchas estaciones. La más alta de los últimos 100 años. Y también, otro fenómeno no menor, es que hace aproximadamente 3 meses atrás, en la zona norte, en un pueblo, en una ciudad cercana a Santiago, la zona norte, relativamente, un lugar donde cae muy poca agua, 200, 300 kilómetros al norte de Santiago, en 24 horas, cayeron más de 30 milímetros. Es un desastre. Con muchas pérdidas de vidas, con mucho daño a la infraestructura. Entonces, estos fenómenos están generando realmente situaciones que comprometen la seguridad, la estabilidad, la calidad de vida de los kilianos. En el caso de la niña, la situación es diferente. En la zona norte genera lluvias, en la zona central, situaciones de tipo seco y frío, y lluviosas en la zona sur. Veremos con gráficos mínimos cómo esto, en la práctica, se ha dado en los últimos años. Aquí se aprecia, en forma muy rápida, voy a pasar esto, dos situaciones que han sido comprometidas, tanto con un niño extraordinario, como también una situación un poco más parcial, en los diferentes años que ahí se visualizan. Especialmente destaco la parte norte, la parte de la superior derecha, el niño extraordinario 82 y 97, causado grandes estragos. Esta gráfica representa el impacto que ha tenido desde el punto de vista del agua caída en los últimos años. Y se advierte que en los últimos cinco o seis años hemos tenido una sequía no menor, lo que ha involucrado un severo impacto en la disminución de las fuentes de agua. Y para Chile, la producción de energía eléctrica, en parte importante, está asociada con el recurso hídrico. Por lo tanto, pensamos que van a tener que pasar unos dos o tres años de lluvias por sobre normal para poder recuperar parte de lo que se ha perdido. Y a la vez, también hay una disminución no menor en las fuentes de agua de muchos ríos que se han ido disminuyendo. Entonces, el efecto que hay es algo extremadamente concreto. Y como ustedes pueden apreciar, y no quiero repetir lo que explicó Rodney, este es un fenómeno que no tiene un comportamiento cíclico que uno pueda proveer de forma muy exacta. Sí tiene tendencias. Tendencias que se aprecian claramente ahí, ¿no es cierto?, en la parte superior e inferior, donde hay normalmente periodos de 6, 7 años que están afectados consecutivamente, ya sea el niño o la niña. ¿Cómo realizamos pronósticos en Chile? Monitoreamos una serie de indicadores, como los que aparecen en pantalla, siendo probablemente uno de los más importantes la temperatura superficial del mar en el sector 3.4. Sin embargo, estamos conscientes de que no es el único elemento que lo explica. Y por otro lado, generamos este pronóstico cada 3 meses. Tenemos claridad de que aventurarnos a más de 3 meses es muy difícil, y para tal efecto utilizamos el Climate Predictionary Tools. Esta información que se le entrega a las autoridades gubernamentales, al mundo científico y a muchas empresas productivas, por ejemplo, en el ámbito de la minería, el turismo, etc., es una valiosa información que la entregamos en una reunión mensual, en la Dirección Metológica de Chile, y además la publicamos, obviamente, en nuestra página web, y se la mandamos también a muchas autoridades. Bueno, aquí se aprecia, ¿no es cierto?, claramente lo que ya se presentó, en el sentido de que hay anomalías importantes estos últimos meses, y que indican, como se llama, que curiosamente está, en Chile está ocurriendo un fenómeno diferente a otros años. Normalmente, se decía hasta hace mucho tiempo atrás, se lo comentaba el señor embajador, abril, aguas mil, bueno, en abril prácticamente no hubo nada de agua en la zona central de Chile, sin embargo, se desplazó el inicio de las lluvias en aproximadamente dos o tres meses, y en los últimos dos meses hemos tenido lluvias bastante intensas, pero muy intensas, periodos con cantidad de agua caída en lugares donde normalmente no cae mucha agua, de 30, 40, 50 milímetros, en 10, 12 horas, lo que genera, por supuesto, una incapacidad del sistema que está estructurado para recibir agua en forma regular. Y esto ha sido motivo de preocupación. Bueno, esto no voy a extenderme sobre esto, ya lo vimos, ¿no es cierto?, todo indica, no es cierto?, que esta situación va a continuar por un tiempo, y también está generando una situación específica en la zona central de Chile, de que en épocas, como por ejemplo, septiembre, octubre y noviembre, donde normalmente no hay precipitación, sí han habido algunos eventos importantes. Y antiguamente era muy difícil observar, por ejemplo, en esta época del año, situaciones de neumosidad como uniforme en la zona central, y hoy día las vemos, y vemos además los efectos y la precipitación de estas. Aquí se observa como se llama un mapa, voy a ir muy rápido sobre esto, donde claramente al mes de septiembre de este año, aún se visualiza un déficit de agua. No obstante, nos estamos acercando a niveles normales, por primera vez en cinco años, seis años, lo que creemos es que si las condiciones se mantienen como está previsto de este fenómeno del niño, es probable que tengamos situaciones anormales, de lluvia en época de noviembre, diciembre, y en una vez a enero, y podríamos llegar a niveles normales de agua caída. Y ahora cuando vemos la acumulación de agua entre enero y septiembre, el mapa es un poco diferente. Igual, tenemos como se llama acá una zona central, relativamente debilitada, y sin embargo, como se llama en la zona sur, hemos tenido una cantidad de agua superior a la media. Por tanto, en términos generales, si uno analiza el fenómeno respecto a todo Chile, diría que estamos relativamente bien con la situación que ocurrió este año. La problemática está en la zona central. Y algo no menor, entre la cuarta y la novena región, que en el fondo es Chile central, es donde está la agricultura, todos los procesos agrícolas de Chile. Por lo tanto, el que haya mucha agua en la zona sur, tiene un impacto muy relativo, porque finalmente esa agua termina más de un 80% disipándose después de un tiempo en el océano. Ahora cuando miramos un mapa, ya con una pequeña análisis hacia atrás, en los últimos 48 meses, nos damos cuenta que ha ido cambiando el escenario, porque hace 48 meses atrás había una sequía bastante más potente que la que se observa hoy día, lo que implica que había una recuperación realmente importante. Y ustedes ven, ¿no es cierto?, hace un mes atrás, en septiembre, ya se ven cifras relativamente prudentes. Otra manera de presentarnos, ¿no es cierto?, la situación, alguna de las sequías más importantes que hubo en Chile fue en el año 70, que ahí está graficada con un índice, pero sin embargo la de ahora ha sido un poco más extensa en cuanto no a la intensidad, sino que a la duración de años. Respecto a las temperaturas, aquí se observa, esta gráfica indica las ciudades a partir de... a partir de... a partir de la izquierda, en la zona norte de Chile, y hacia la zona sur. Se observa claramente, ¿no es cierto?, que en la zona norte han habido temperaturas bastante altas, y las anomalías de temperaturas son cada vez más significativas. Y las temperaturas mínimas también han ido incrementándose. O sea, son dos fenómenos. O sea, tenemos temperaturas máximas más altas, y tenemos temperaturas mínimas más bajas. El pronóstico para octubre, noviembre y diciembre. En general, pensamos cómo se llama que esta dinámica tendría que tener un impacto como el que ya mencioné, y al mes de septiembre, ¿no es cierto?, en lo que a nosotros respecta que el índice más importante, el área pacífica 3.2, tenía un índice positivo de más 1.67. Cuando miramos acá esta carta, miramos, ¿no es cierto?, las distintas ciudades de Chile, de norte a sur, y uno se da cuenta cómo se llama que en general, desde el punto de vista de la precipitación, estamos sobre lo normal, en lo general, pero con índices que no son muy significativos, excepto la zona central. Y cuando miramos esta gráfica con las temperaturas máximas, nos damos cuenta que en general, en la zona norte, las temperaturas han estado por sobre los rangos estadísticos normales. Y en la región metropolitana, o sea, el centro de Chile, hacia el sur, las temperaturas máximas han estado bajo lo normal. Desde el punto de vista de las temperaturas mínimas, ocurre lo mismo, hemos tenido una cantidad importante de ciudades, las más, con temperaturas mínimas, en forma significativa, por sobre normal, en porcentajes que no son menores, o en cantidad de grados Celsius, significativos. Algunas conclusiones. Este fenómeno tiene un impacto, un impacto realmente significativo en nuestro país, y es por eso que para el Servicio Meteorológico del Estado de Chile, es un tema digno de estudiar. Pero no solamente lo hacemos nosotros, sino que también tenemos una muy buena coordinación con profesionales científicos de distintas universidades, en particular con la Universidad de Chile, con quienes compartimos nuestros estudios. Así que es muy común ver a nuestra gente trabajando codo a codo con los profesionales de distintas universidades, también con la Universidad de Concepción y otras más. Nos parece que este es un tema lo suficientemente importante como para que no solamente sea involucrado el ámbito científico, que son ciertamente lo que hacen los estudios más relevantes, sino también la parte operativa. Y nosotros trabajamos, al igual que Perú, Ecuador y otros países mencionados, con el CIFEN en forma regular. Como mencionaba, para las autoridades y para la toma de decisiones, este es un tema relevante. tenemos una muy buena coordinación, especialmente con el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, donde desde ahí está la Oficina de Emergencia Nacional, o NEMI, Oficina Nacional de Emergencia Nacional. Por lo tanto, la advertencia de fenómenos meteorológicos severos que están ocurriendo en Chile, al igual que en muchas partes del mundo, con mayor frecuencia y con mayor intensidad, es un elemento clave para la gestión de estos desastres naturales. Y como ustedes saben, dentro de los desastres naturales, probablemente, el ámbito de la meteorología, la hidrología, genera más o menos 80% de la explicación. Más allá de que Chile, es un país que este año ha sido azotado en forma permanente por fenómenos naturales. Hemos tenido inundaciones, hemos tenido problemas de sequía, hemos tenido un terremoto con un tsunami importante. Gracias a Dios y gracias a la buena gestión de la Oficina Nacional de Emergencia, solamente en el terremoto y tsunami de hace un par de meses atrás, solamente 13 personas fallecieron. Eso es porque había un muy buen entrenamiento y hay una muy buena disciplina de parte de la población para tomar los resguardos cuando la autoridad pertinente informa que hay una situación como esta. Hemos tenido erupciones volcánicas que también tienen un impacto tremendo porque ha afectado a miles de agricultores y además ha comprometido también la operación de la aviación comercial. Entonces, este año es un año realmente muy, muy importante en lo que se ve en los fenómenos naturales y ciertamente que el fenómeno del niño ha tenido su cuota de importancia. ahí tiene una foto como se llama de lo que ocurrió en Tocopilla. Esta es una zona desértica donde hace un par de meses atrás en aproximadamente 10 horas cayeron casi 30 milímetros de agua. Esto hay que verlo en perspectiva porque, por ejemplo, en la zona sur de Chile hay una ciudad que se llama Punta Arenas. En Punta Arenas, en época de verano, entre octubre y noviembre y febrero o marzo, todos los días el viento regular mínimo, el viento regular son 30, 40 nudos y no es raro que llegue a 80 o a 100 nudos. Por lo tanto, a nadie le llama la atención de que de repente hayan 180 kilómetros por hora o 100 kilómetros por hora. Sin embargo, si ustedes colocan un viento de 30, 40, 50 nudos en una ciudad como, por ejemplo, Santiago, causaría estragos y en el norte, es decir, puede volar a una ciudad completa. Entonces, aquí ocurre lo mismo. En la zona sur hay lugares donde la cantidad de precipitación es tremenda. No es tema. Pero cuando la zona norte que es desértica cae en 30 milímetros en 10 horas, los efectos son dramáticos. Y pensamos que lamentablemente esta situación que ha sido muy positiva desde el punto de vista de una mayor cantidad de lluvia relativa, no llegando a estándares, no va a solucionar el problema. Pensamos que van a haber por lo menos, debieran haber unos 3 o 4 años y quiera Dios que así sea de lluvias por suelo normal para poder acercarnos como se llama a tener los índices de agua que necesitamos. Y entonces, esta última reflexión. Este es un fenómeno lo suficientemente importante para seguir trabajando. Por lo tanto, yo me alegro mucho y felicito a las autoridades de IMED de haber generado esta posibilidad de compartir parte de nuestra experiencia en el tema dado que creemos, como se llama, de que tiene impacto que no solamente afectan a Latinoamérica, sino que, como se mencionaba Rodney, también tiene impacto y se hizo la consulta en otros continentes. De hecho, hace dos semanas atrás, una semana atrás, tuve la oportunidad de estar en India y compartir con científicos del Servicio Metológico de India y están interesados en una suerte de alianza de estudios con algunos países de Sudamérica para ver el efecto del fenómeno del niño en Sudamérica en la India. En la India, como un dato que a mí me sorprendió, el 47% de la población está involucrada con la agricultura y le genera un 13% del PBI. Por lo tanto, el poder entender en mejor forma qué pasa con el fenómeno del niño para ello tiene una trascendencia realmente alta. Tiene un servicio metodológico en el punto de vista de agrometodología muy interesante con muchas capacidades. Y finalmente quiero compartir con usted algo que no voy a gastar tiempo porque es un poco tarde y quería presentarle gráficamente pero lo voy a hacer solamente si le es. Para nosotros como Servicio Metodológico nos parece que la difusión de este tipo de información no solamente en el ámbito de la autoridad gubernamental sino que en el ámbito de la civilidad y de la población es fundamental. Y es así como hace aproximadamente tres meses atrás en nuestra página web sacamos algunos prospectos que están acá y que los estamos diseminando para que las personas puedan comprender en forma simple de qué se tratan algunos elementos algunos fenómenos que tienen que ver con la meteorología y con la climatología. Uno de ellos tiene que ver con cambio climático. Esto es un trabajo que ha sido hecho exclusivamente por nuestros profesionales. Ni siquiera hemos solicitado ayuda como se llama a diseñadores gráficos de otro nivel y uno de los trabajos que se hizo fue el fenómeno del niño donde en dos páginas se explica en forma muy sucinta de qué se trata y cuál es el impacto que tiene. Vamos como les voy a dejar a las autoridades acá del servicio esta lámina en forma electrónica de alguna manera que ellos quieren diseminarla gustosamente si podemos hacer un aporte como se llama a la población para que entiendan mejor estos fenómenos. Otro tema que tratamos acá que también como se llama es un tema no menor la radiación ultravioleta y el ozono en Chile donde la radiación ultravioleta en Chile es un tema realmente relevante todos temas que son generados y trabajados en la dirección metodológica de Chile. Nuevamente mi agradecimiento a las autoridades de este servicio por la invitación muchas gracias a ustedes por la atención prestada y que tengan un muy buen día. Muchas gracias. Aplausos